¿Qué es la cámara GY-HC550? Esta cámara que aparecerá a finales de este año es un modelo con sensor de una pulgada, 4K, grabación 10 bits, 422, el cual también incorpora la tecnología de JVC de conectividad. En este caso directamente ya llevará su tipo de conexión 2,5, 5G, Wi-Fi para conectar a través de tecnología MIMO con otros dispositivos. Permitirá hacer la transmisión en directo a través de Internet a plataformas broadcast o tan básicas como puede ser un Facebook o cualquier otro tipo de plataforma del mercado. Esta cámara es un nuevo modelo que va a introducir en la gama de JVC todo un abanico de nuevas posibilidades de trabajo.